La Secretaría Nacional de la Planificación, que lo realizó a todos quienes conformamos la Zona 1, es decir, a las provincias tanto de Carchi, Sucumbíos, Inbabura y Esmeraldas, en las cuales asistieron todos los GAT a nivel cantonal y a nivel parroquial, con el objeto de conocer la planificación que se viene dando en la Secretaría Nacional de Planificación de todo lo que se va a realizar en el año 2024.